Jeremías que se deje de joder. Yo ya estaba, yo me iba a morir. ¿Estabas perdido que vos no querías vivir en realidad? Quería morirme fumando eso. Ya está mamá, no pelees más. Y ella dijo no. Ella no, no, no. Vos no te vas a morir. Y peleaba de un lado, golpeaba puerta a otro. ¿Y si paró la avenida con el hermano? Cortó la avenida con mi hermana, mi tío. Y ahí lograron conseguir. ¿Y ahí lo metiste a dónde? Sí, ese día yo venía del hospital, me traía a mi hermana porque yo tengo epilepsia, había tenido una crisis por el tanto. Los nervios. Sí, la medicación no me hace efecto. Y bueno, vengo, corto la avenida con mi hermano, mi nena y ahí empecé a pedir, vino el comisario de la comisaría de la zona que me quería llevar a tomar un café para charlar sobre el tema. Le dije que no, que no me movía de ahí hasta que no vinieran los medios. Yo pedía a los medios. Y gracias a Dios que los medios estuvieron estuvieron y se hicieron eco de mi problema. Lo pudiste internar ahí. Sí, pedí por favor la internación, que mi hijo se moría. Llevaba nueve noches sin dormir y sin comer y caminando. Caminando, porque te da por caminar. No parás. No parás. Te toca un nervio y no podés parar. Estás noche y día caminando. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.